Hola, mi nombre es Matías Sandoval. Mi nombre es Luciano Sánchez. Estamos aquí para acompañarte las 33 semanas que quedan desde el sorteo de la Copa del Mundo hasta el partido inaugural en Catar. Con datos y todo lo que necesitas saber sobre la historia, el presente y el pasado de la Copa del Mundo. También tendremos invitados y mucho más. Te esperamos todos los domingos por la noche en mi canal de Twitch como MatíasSandoval9 o en mi canal de YouTube como MS9 Deportes. Espero que lo disfruten. Hablábamos de la última vez del Mundial en Corea de Japón y el domingo que viene tendremos el primer Mundial en África también. Sí, que está relacionado ya para empezar a hablar del Mundial 2006 con este Mundial donde Sudáfrica sonó muy fuerte. Incluso, bueno, se llegaron a candidatear tanto Alemania, Inglaterra, Sudáfrica, Marruecos. Quedaron afuera en las primeras votaciones tanto Marruecos como Inglaterra y fue a una final Sudáfrica contra Alemania. Estaba todo para que gane Sudáfrica el Mundial de 2006, o sea, para que gane la plaza, ¿no? Pero incluso el mismo Blatter se manifestó a favor de llevar el Mundial a África. En medio de las votaciones, cuando ya estaba todo dicho, hay muchos rumores de que a uno de los votantes lo compraron con comida. Se dice que le dieron un jamón y otro regalo desde Alemania. Una Alemania que había encabezado su propuesta desde 1992 con Franz Beckenbauer a la cabeza. Así como habíamos tenido a Platini impulsando el Mundial del 98 en Francia, Beckenbauer integra un comité ahí que en el 2000 se produjo una última votación y dio tanto a Alemania en el 2006 como a Sudáfrica, dejándolo segundo, pero para el 2010. Entonces volvíamos a tener un Mundial en Europa y quedamos nosotros relegados para el 2014 porque fíjate que en el 94, bueno, había sido Estados Unidos, pero de ahí 98 Europa, 2002 Asia y 2006 de nuevo Europa, 2010 sería África. Y bueno, uno de los que se había candidato, también que me faltó que era Brasil, recién entraría en el 2014. Pero Alemania volvió a tener su Mundial, un Mundial muy diferente a lo que había sido el 74 por muchas de las cosas que pasaban tanto políticamente como en el fútbol también. Bueno, es por eso que siempre decíamos, bueno, si bien en el 54 la gente volvió a salir a las calles, era una parte, era Alemania Occidental la que podía festejar en ese Mundial, en el 54. Después en el 74 lo mismo, incluso se jugó de un solo, o sea, el Mundial fue Alemania Federal, no se jugó de la parte Oriental. Y en el 90 lo mismo porque todavía estaba como Alemania Federal, si bien ya había, como lo contábamos y tuvimos invitados a ese ambiente de festejo, cuando en verdad salieron a la calle a sentir orgullo y hubo una campaña fuerte porque se jugó esta vez en toda Alemania, tanto la Oriental como fue el estadio Leipzig, como la Alemania Occidental, fue ahora en 2006 donde se volvió a sentir el orgullo alemán de poder volver a salir a las calles. Y en eso, bueno, fue muy importante. Una, porque ella era un país con muchísimos estadios, pero también construyeron muchos estadios y es un país al cual hay que aclarar que le daba la economía en ese momento para hacerlo, no como otros que por ahí forzaron a su economía y por ahí se apuraron obras de más y terminó muriendo gente. Alemania tenía la infraestructura para hacerlo, lo tenía bien planificado y crearon incluso estadios que sabían que podían ser muy modernos en esa época y que sustentables a futuro, como bueno, la alianza harina del Bayern que se crea para este Mundial, se remodelan los estadios, por ejemplo, del Eintracht Frankfurt y muchos estadios que en ese momento eran bombazos, el de Gelser Kitchen, del Schalke, que tenía el techo. Yo me acuerdo en ese momento ver esos estadios por la tele, que decir, mirá cómo se cierra el techo del estadio, era una innovación tremenda. 2006, estamos hablando. Sí, tengo el dato que, justo que mencionaba Gelser Kitchen, es la única ciudad esa en la que Argentina jugó partidos en dos Mundiales diferentes. Claro, claro. Hubo en el Mundial 74, en ese estadio, y después en este Mundial 96 también. A ver, en el 70 no estuvo, o sea, yendo a los países en los que se jugó dos veces, en el 70 no se pudo clasificar a México. Claro, en Italia tampoco, en Italia 34. Claro, en Italia 34 no jugó, y después me está faltando, bueno, en Brasil tampoco fue, y bueno, creo que no nos queda ninguno. El Gelser Kitchen es la única ciudad en la que Argentina jugó dos Mundiales. Sí, sí, así fue. Y bueno, también cambiaba tanto el lugar del partido inaugural, como el lugar de la final. En este caso, el partido inaugural, que fue Alemania-Costa Rica, que fue un partidazo, LAMP jugando de tres, la Cobra, Guanchope, y todo el show que... Ya empezaba a ser show el partido inaugural, ya lo jugaba el local, y ya era un espectáculo. Fue en la Alianza Arena de Múnich, antes el anterior Mundial había sido en Frankfurt, y la final se jugó en el Estadio Olímpico de Berlín, la final anterior había sido en el Estadio Olímpico de Múnich, que en este caso no es ni incluso sede del Mundial, el Estadio Olímpico de Múnich. Este, poco te acuerdas, el partido inaugural, aquel con Costa Rica, el 4-2. Sí, 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 por diás. También, por... volvía, o sea, el campeón vigente, volvía a jugar en eliminatoria. Sí. El único que no jugaba en eliminatoria para jugar el Mundial era el anfitrión. En este caso, Brasil, que venía a ser campeón, le tocó jugar en eliminatoria sudamericana. en contraparte de lo que venía pasando al Mundial Mundial es que el anfitrión no jugaba en eliminatoria. Claro, el famoso Argentina-Brasil de cuando la descoce Riquelme. Que Sanchi se sabe, el relato de memoria, no sé. Claro, no se puede jugar en las confederaciones, pero él dice que sea uno que le ganó Brasil en eliminatoria. Roller-Riquelme. Claro, invente, maestro. Invente, maestro. Que comete un bolazo, Roberto Carlos, descontando. Sí, sí. Que saca Brasil y creo que Mariano Klos dice Ronaldinho, el mejor del mundo. El mejor del mundo. Argentina creo que gana 3-1 y después empatamos allá 0-0 en Brasil. Sí, sí. Igual. No, a ver, si mal no recuerdo, creo que Brasil perdemos 3-0 con tres goles en el final de Ronaldo. Para chequearlo, creo que eso sí. Puede ser, puede ser. Pero sí, como decían ustedes, la Copa Confederaciones, que se juega antes, se usa en los estadios, se inaugura. Paliza. Sí, sí. Y justo hablamos de que antes del Mundial se juega la Copa Confederaciones. Sí. El año anterior que nos comemos una paliza con Brasil en la final. Que Lux le ataca un pena a la equipo. Sí. Sí. O ganó. Ganó, o ganó, le ataca a Lux. Sí. Si no me equivoco, Lux llega invicto a la final. Sí, sí, creo que sí. Y después nos ponemos cuatro en la final. Descuenta, Aymar, pues, ¿eh? Aquel Brasil. Sí, sí. Aquel Brasil que todavía venía con aquel equipazo que había sido de cabeza. Sí. Con la pieza. Era aquel Brasil que venía de ser campeón del mundo en 2002 y campeón de Copa América en la final contra nosotros en 2004. Y que nos pega un baile tremendo en la final. Juava Ronaldo. No sé Juava Ronaldo, pero Juava Adriano, Ronaldinho. Esa es lo que fue la final de la Copa América en 2007. Que también es una paliza. Que encima la de 2007 lo va a ganido con un equipo B. Juava Báil, que es el otro. Dani Álbera joven. Sí, Dani Álbera. Bueno, en el segundo tiempo han ido. Entra de 8, Dani Álbera. Sí. Han ido medio relajando la situación y la han ganado. La han ganado el relajante. Sí, sí, sí. Y bueno, esas confederaciones que hablan que Argentina le gana a Alemania que después perdería, ¿no? Este... Esas se... Ya se... Se empiezan a estrenar los estadios que hablábamos, por ejemplo, de la Alianzarina. Se estrena para esa esa Copa Confederaciones que sí, el dolor. Era la época de Brasil que salía uno y entraba uno mejor. Se salía el Ronaldo que ya estaba pasando en su tiempo. Entraba Adriano y te pegaba un baile. Lo lindo que era usarlo Adriano en la Play 2, ¿no? Sí. Hablando del tema de la Copa Confederaciones, me estaba tratando de acordar cuando hicimos acá, acá también en 4-20 la del Mundial 98, hablábamos de ese torneo que no era confederaciones pero era lo que sirvió para que informe a las confederaciones después de aquel gol de Roberto Carlos. No sé bien cómo fue la Copa Confederaciones para el Mundial 2002. No sé si fue antes o después, pero la Copa Confederaciones relacionada al Mundial 2002 es aquella en la que muere Margui Bienfue. No sé si te acordás del Camerunet. Ah, sí. Sí, sí. El partido contra Colombia jugando tipo Eriksen. Sí. El conocimiento en el medio del partido y el partido sigue aglucinada. O sea, lo han empezado a tener un contado y el tipo muerto al costo de la cancha y el partido seguido. Sí. Abre Eriksen. Jugaba Margui bien fue jugaba en el Manchester City y desde ese momento han retirado el dorsal 23 no se usa nada por la muerte de él. creo que también no llega a la final algo así la pierde por Francia una cosa así la jugada de Colombia en ese momento que había sido campeona de la Copa América en el mundo. Claro. Qué loco. Qué loco. Y bueno, para este Mundial también tuvimos una de las mejores diseños de camisetas que fue el que hace Adidas que ahora hizo una reversión que eran tremendas las camisetas de Adidas las de Nike también estaban tremendas pero también tenemos la Temgis que después la Fevernova para mí era la pelota más linda que fue histórica también para nosotros y la mascota era el león, ¿no? ¿Cómo? La mascota que era el león. Ah, sí. Sí, no me acuerdo el nombre pero sí era un león pelota histórica como decía la Team Jays que era el equipo que quería decir bueno, por primera vez debutaba esto de una pelota especial pero miren, ¿no? Recordemos aquella de Tim Jays dorada que usaron Francia y Alemania en la final. Claro. Goleo 6 se llamaba la pelota o goleo 6to era el famoso león que bueno el león que representa alguna mucha de la bandera de los estados de Alemania, ¿no? Y que bueno se lo presenta con Pelé y Beckenbauer juntos. Sí en este mundial se lo disfruto mucho porque has visto que estaba en todo el lema del espíritu de equipo era como que había muchas camaraderías en las tribunas entre la gente, ¿no? Sí también Alemania recibió muy bien a los o sea mi viejo fue a ese mundial conozco mucha gente que fue Alemania recibió muy bien a los turistas bueno se puede ver en las fotos en los videos a gente de todo el mundo que llegaba y una que es un país que tiene todo para organizar una competencia así en cuanto a hospedaje y todo no le hace falta construir y otra bueno que se dejó la imagen de Alemán Frío por cómo lo recibió a los turistas digamos y eso bueno eso también se vio reflejado en el mensaje que decías vos vamos si querés al sorteo de lo que fue este mundial si ya el sorteo bueno ya estamos en este tiempo venía de nosotros siendo ya más prolijo se lo que solía hacer ya en diciembre primer día de diciembre y bueno ya teniendo en cuenta correctamente las posiciones de cada equipo clasificado en el ranking FIFA y bueno de ese juego más asignado digamos claro claro y como decías bueno ya el primero el anfitrión iba al grupo A y jugaba el partido inaugural sí hablábamos recién de aquel partido inaugural que le ganaba 4-2 a Alemania contra Rica un partidazo no me acuerdo exactamente pero creo que es el partido inaugural con más goles hace un gol 2 clóset 2 clóset claro el último gol lo hace Thor sin golazo de afuera y 2 la cobra one chop arrancaba con todo el mundial a ver los centenios por ahí los polen nos tomas a guanchope y claro y ahí piensan en Ávila el ex centro delante de Boca pero quien tomó el apodo fue a partir del gran paulo guanchope centro delante paulo césar guanchope lo tengo acá en el álbum del 2006 lo muestro famoso álbum panini y acá está la cobra un grande juega en el herediano pero también paso paso tremendo por rosario central en nuestro fútbol si si que creo estoy cerca seguro que fue posterior a eso el año siguiente de haber sido si o ahí en ese ahí cerca fue top 10 de los mejores jugadores de la historia de Costa Rica si si seguro a ver tranquilamente top 3 no se si el 2 después de Kylo Nava nada porque también tener la generación 90 y bueno capaz que hubo varios jugadores también la generación que llegó a los cuartos finales en Brasil con Brian Ruiz este Grand Celso Borge pero el manchope por histórico histórico si la leyenda y bueno y teníamos en ese mismo grupo a Polonia y a y a y a Ecuador también si un histórico Ecuador ven en el primer partido a Polonia 2 a 0 creo que es la primera vez que avanza de los grupos un equipazo tenía Ecuador te acuerdas que jugaban los Tenorio Carlos Tenorio Edwin Tenorio Domingo jugaba el Tonio Valencia creo que jugaba el Piquín Delgado te acuerdas si si entiendes el Gallino si si re asco jugaba Iván Caviede te acuerdas que estaba el jugador argentino en aquel momento fue el jugador argentino un gran resultado equipazo ecuatoriano si hubo problemas yo imagino habrán habrán especulado que iban a pasar segundos detrás de Alemania pero pierden el primer partido contra Ecuador después pierden el segundo con Alemania y ya quedan matemáticamente eliminados y me acuerdo yo era chico pero me acuerdo que había había habido problemas fuera de la cancha con el chico en aquel momento si bueno era la Polonia de Jerzy Dudek que venía venía de ser leyenda en unos años antes en Milano de Estamul si 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 y bueno la particularidad de de Closet como decíamos ya empezaba a figurar en los libros de historia sobre todo en esta fase de grupo pero después lo confirmaría y hablar de los mundiales que vendrán que que nació en Polonia y bueno justo en este grupo le toca nacido en un pole polonio Closet era uno de los que había nacido en Polonia y el otro era Podolski claro ambos nacidos en Polonia defendiendo en aquel momento los colores de Alemania y enfrentando a Polonia en los segundos hechos si si una Alemania que bueno se caracteriza por ahí tener muchos jugadores nacionalizados ya hablaremos después de lo que fue que Ira y Osil pero bueno mismo Boateng también que por ahí tienen diferentes descendencias pero en este caso Podolski que que sería un jugador muy buen mundial y Closet eran polacos y les toca jugar contra Polonia en esta fase de grupo está en esa particularidad después del grupo B teníamos Inglaterra no sé si querés pasar ya al grupo B si vos te acuerdas estaba en Inglaterra Paraguay bueno justo bueno hablando de el último mundial que jugó Paraguay no no que sea que sea cuarto este algo que bueno me gustaría meter acá en el medio es que a pesar de que ya no sé bien qué mundial es y el número 17 por ahí jugadores de boots sobre todo de equipo africano porque yo me imagino habrá cambiado el método de las eliminatorias en este mundial debuta Costa Marfil debuta gitana debuta angola y debuta también todo claro con el a de Baylor claro y situamos a esos países en el mapa gracias a que clasificaron a este mundial digamos por otro lado también debuta a Trinidad y Tobago que es justamente el equipo que íbamos a comprar en este grupo claro el grupo que compartía en Inglaterra Trinidad y Tobago Suecia y Paraguay con Owen que se rompe todo contra Paraguay que era una Inglaterra que Remil prometía también como en todos los mundiales que promete y no pasa nada esperemos que ahora tampoco Inglaterra tenía una gran generación en aquel mundial porque además de Owen que no paraba tenía los grandes jugadores en los diferentes equipos de punta Gerard era un gran equipo de Inglaterra que por ahí he traído un poco quedándose afuera en cuarto de final contra Portugal era un poco más capaz era un Inglaterra muy gracioso que cuando lo usabas en la play tanto Gerard Lampard Beckham vos podías pegar de afuera y casi siempre al gol bueno Trinidad y Tobago que dentro de los jugadores destacables está Ken Wayne Jones que jugaron en Sobcanto que no no me acuerdo bien pero va a ese mundial a ver con una especie de premio porque creo que tiene 40 años más o menos pero era era el jugador significativo de Trinidad y Tobago era más o menos como que haya clasificado en Iberia y con un Joshua muy adulto y lo haya llevado Trinidad y Tobago con los que se decidió sin goles pero por lo menos pudo rascar un empate empata en su debut 0-0 con Suecia y bueno y dice bueno si en esa época pudo ir por lo menos ¿por qué no soñar con el mundial de Messi después? es lo que recuerda yo una vez le he tirado el cabal puede ir hasta el 26 va a tener 38 o 39 años ¿por qué no? puede ser el único jugador en la etapa en el paseo mundial y bueno hablando de gente vieja y que 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 puede jugar mundiales también hay que hablar de 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 Suecia o sea que podría haber jugado mundiales perdón hay que hablar de Suecia que en este mundial lo jugó Zlatan fue el único que jugó y por ahí si clasificaba Zlatan juega en el 2.2 también ah el 2.2 también mirá pensaba que entro en aquel partido fatídico de Argentina que empata con uno entró dos minutos de Zlatan ah no sabía no lo pude no lo pude encontrar al partido entero para ver el momento en el que entra pero este digamos cuando el árbitro pita y sale toda la frustración argentina Zlatan estaba en cancha que loco en aquel momento 20 años porque es clase el 81 de octubre y si Suecia clasificaba a este podría también haber ido Zlatan que bueno lamentablemente se va a retirar sin goles y sin asistencia en mundiales va a ser un marcador en blanco que va a tratar de borrar Lewandowski también este año Lewandowski en este momento es el jugador el máximo goleador de todos los tiempos que no tiene goles mundiales superó en ese ítem el tema de Zlatan de los tiempos claro y bueno el grupo C que estamos nosotros un grupo inolvidable para nosotros con Costa de Marfil Holanda y Servi Montenegro que es la única vez que se presenta como Servi Montenegro creo si a ver hay un dato bastante curioso en cuanto a esto el mundial arranca el 9 de junio 2006 y el 3 de junio Servi Montenegro se separan en dos países diferentes es decir al mundial 2006 lo jugó un país que ya no existía pero bueno como había clasificado con Servi Montenegro lo disfrutaron pero bueno ya sin Servi Montenegro eran dos países diferentes quien era de Montenegro por ejemplo en esto bueno a eso iba yo creo que en el plantel no había ningún Montenegrino se llamaban de Onda y Montenegro o había uno así era algo así me acuerdo era como que ponele han ido 23 y de los 23 había dos Montenegrinos pero a uno de esos lo han echado tipo Cramarich en claro a uno lo corren y quedó uno solo una cosa así que bueno quedaron marcados por el 6-0 pero tenían en ese paso si bien era despreocupar cuando salieron el sol claro si bien toca grupo más bueno de la muerte digamos Ceri Montenegro venía de hacer una buena euro o algo así venía de no sé si una buena euro creo que todavía no había jugado la euro pero una buena eliminatoria era como que habían dejado grande en el repechaz una cosa así jugaba mantel jugaba así que en medio a dos metros dragutinovic vidic estankovic claro es lo que hablábamos el único tipo de estankovic que juega mundiales para tres elecciones diferentes porque le toca jugar en el 98 para Juvonlavia en el 2006 para ser y Montenegro y en el 2010 para ser que maestro y bueno una costa que también tenía un equipazo venía de ser promesa si bien debutaba tenía Didier Drogba que ya juega en el Chelsea y si la costa de Marfil que bueno tuvo un poco de mala suerte en los mundiales porque en el 2006 le toca contra Argentina y Holanda y en el 2010 también le toca un grupo muy difícil contra Brasil y Portugal y después bueno tenía la gran chance en el 2014 y se tenía queando afuera en el 2014 compartía grupos con Colombia Japón y Grecia y se tenía queando afuera con la Grecia insólitamente si pero bueno este de 2006 era un gran equipo de Jorge Marfil tenía a Drogba como decís vos tenía a Kalú tenía a Ture Yaya a Kolo Ture a Ebué a Ebué del Arsenal creo que Juan Meite era el compañero de Ture de la saga Din Dan Bacardi Coné el acaquero era creo que Guacar Barry como decíamos le toca justo tiene la mala suerte que le toca a un grupo con dos selecciones grandes por así decirle que eran Argentina y Holanda si y bueno un Holanda que tenía un equipazo también si Holanda también tenía un equipazo jugaba bueno tenía Banderasar Sneijder Bore es una mezcla de jóvenes con un experimentado bastante interesante por ejemplo Sneijder Robben 22 años Van Persie con 23 la experiencia de Van Inter lo que estaba Van Der Sar estaba Cocu un buen equipo aquel de Holanda al cual no le pudo ganar digamos y terminamos practicando nuestros primeros por diferencia de gol si un partido un partido que juega titular Messi y bueno y que sale 0 a 0 Argentina bueno Argentina le gana 2 a 1 a Costa Marfil con el gol de Savio del Crespo descuenta Drogba después bueno el 6 a 0 increíble mágico que es el debut de Messi en Mundiales con Diego en la tribuna festejándolo como un gol cuando entra la entrada de Messi contra Servio de Maradona así levantando el brazo gritando vamos si no cuánto 20 minutos mete la asistencia el cuarto gol y mete el sexto es el jugador más joven en jugar y en convertir para la Argentina en Mundiales y no tengo precisamente el dato pero creo que es el segundo más joven en convertir o anda por ahí cerca Messi debuta más joven que lo que debuta Cristiano claro porque debutan los dos en este Mundial pero usted debe tener 21 Messi en el momento que entra contra Servio todavía tiene 18 cumple de 19 durante el Mundial no tengo precisamente el dato pero creo que es el segundo más joven en convertir después de pelea tenía en esos 18 años y 357 años no sé si le faltaba poco y el gol de cambiazo que debe ser uno porque estamos acordados que delante Mundial siempre y bueno este sería el único Mundial de Riquelme también y el gol de cambiazo que debe ser uno de los goles con más pases en la historia de la selección argentina si en los Mundiales seguramente y bueno en la historia de los Mundiales también seguramente está ahí 25 pases increíble que empieza con un taco de Riquelme si Riquelme que en ese partido creo que tiene un 100% de presión en pases jugaba completamente completamente desnudo como que ha dado 97 97 pases ahí te viene a la cabeza el comentario de Varsky ¿te acuerdas cuando hablabas de Modric Modric no era un pase de 66 días después de año de revés bueno para ahora sí quiero hacer la prueba esto para la gente esto va a YouTube también este corte va a YouTube si podemos Sanchi taparle los ojos a Luchi y que diga todos los jugadores de Argentina con el número que fueron bueno Argentina en el Mundial de 2006 va la 1 Abundance la 2 Ayala la 3 Sorin la 4 Polochini la 5 Cambiaso la 6 Jense la 7 Saviola la 8 Marcherano la 9 Crespo la 10 Riquelme la 11 Tevez la 12 Leo Franco la 13 Caloni la 14 Rodrigo Palacio la 15 Gaby Milito la 16 Aymar la 17 Bufré la 18 Puedo ir para adelante y después vuelvo si 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 la 20 va Julio la 21 va Burdizo la 22 va Lucho González la 23 Guntari y la 18 me está faltando Lucho González no la 22 por favor tiene que decir la 18 al 15 algo al medio Max Rodrigo ahí está los 23 que han ido a Argentina a la mundial a la Bufé mostrá ahí Sanchi que no hay ningún papel o sea que está el papel abajo pero no dicen por las dos casi que grande increíble increíble y bueno en el grupo que nos tocaría enfrentar después en el que el grupo de teníamos a México Irán Angola y Portugal donde termina saliendo segundo México y primero Portugal en una curiosidad que ya hablaremos de lo que pasaría con Portugal ahí le pedimos a la gente que comente increíble lo de Luchi increíble lo de Brasil te sabemos ya mucho también sí no ya eso le dejamos para el final para el final capaz que alguno capaz que me voy y vuelvo pero sí acá hay mucha influencia el PSI que Theo Walcott tenía cuánto de velocidad Theo Walcott va con 17 años no juega ningún partido pero sorprende sorprende mucho la convocatoria creo que va creo que juega un par de partidos amistosos antes y va sorprende muy a ver Theo Walcott en ese momento para su edad era un gran jugador pero no era Feller Ronaldo para que con 17 años lo vea llevando el equipo al mundial pero bueno pero en ese momento era una promesa de las que bueno después no pasó pero en ese momento era promesa el tipo había salido del show canton y a los 16 años había debutado y ahí pasa al arsenal era la verdad que hubo un derecho extremadamente rápido pero bueno quedó ahí después quedó ahí después tuvo su problema con las elecciones y es más creo que nunca se viene a jugar un partido del mundial creo que no fue a nudo o sea después de 16 creo que no lo siento nada y nunca llega de un partido del mundial creo claro ¿sabes algún jugador conocido de Angola o no? de Angola si la sabes cerramos todo no vamos muestro para para muestro acá a la usted no pero le dedican una página a Ghana y una página a Angola o sea a los equipos importantes le dedican dos carillas sería a esto una carilla Angola y otra Gana entre los dos tienen una página muy loco creo que el arquero es Roberto o algo así yao Ricardo se llama ah ese Ricardo era un nombre bueno era Colonia Portugal así que hay muchos que jugaban también en Portugal en la liga portuguesa que casualmente le toca enfrentar a Portugal nosotros localizados eran chicos localizados todos los países en el mapa porque te las hiciste el mundial porque era Cote Martí Gana Angola y Togo claro Togo ya por Adebayor lo conocían claro Adebayor hace conocer el país era una gran figura todo creo que hay feriado el otro día y de ahí bueno tenemos el grupo con Italia Gana que hablábamos también debutante un Gana que sería protagonista en el mundial siguiente Estados Unidos y República Checa sí Gana que me acuerdo que tenía un gran fútbol en aquel momento ya estaba de 100 Ramón Tari Ageu claro creo que ya estaba el arquero Kingston y sorprendido porque bueno se esperaba una selección muy débil que quede última pero bueno solamente pierde en el grupo contra Italia después gana otro partido y termina clasificándose el que decepciona en ese grupo es República Checa claro tenía de meter una semifinal de Europa dos años antes y tenía una gran generación de los Rosicky Jan Kulovski Sech y no bueno también quedando afuera en la primera ronda del grupo que a priori no le iba a ser tan difícil recibirse Netbet también sí Netbet Netbet también que había sido el Balón de Oro en el 2003 un equipazo que venía con buenos pergaminos de hace un par de años y tanto o sea tanto el Nofe como el que venían haciendo y bueno decepcionaron pero yo al no poder pasar aunque sea octavo sí una total decepción de República Checa y después el grupo F teníamos a Brasil que es la que en fratería gana en octavos que saldría primero Brasil Baile como decís vos contra Croacia que ya empezaba a sonar algunos nombres importantes en Croacia Australia y Japón sí en aquel grupo iba a haber un partido entre Croacia y Australia y iba a haber una situación bastante curiosa había un jugador que se llama Simunic al que el árbitro lo amoneta tres veces antes de expulsarlo el único jugador en la historia en el mundial que el árbitro se había olvidado de anotarlo o no se había acordado de que el jugador ya tenía una amarilla entonces lo amoneta por segunda vez y recién la expulsó cuando lo amoneta por tercera vez que loco eso bueno que ahora no podría pasar pero ahí sí y bueno ya hablaremos que fue la batalla de New York en verdad que fue tremenda Grupo G teníamos a Francia a Suiza que serían marido y mujer más o menos nosotros con México en los mundiales o como Nigeria Argentina, Nigeria y Francia, Suiza se podría decir porque tendrían que compartiría en este grupo después en 2014 en 2018 y ahora de nuevo Corea del Sur y Togo Togo de Baylor sí yo me acuerdo que bueno Togo se despide con ser juntos pero por lo menos fue convertido en gol había empezado ganando ese partido contra el grupo contra Corea y después los coreanos se lo dan vuelta muestro de Suiza ahí por si juntaron también figurita en el mundial 2010 aparecía la figurita más repetida en el 2010 pero bueno estaba en 2006 que es Philippe Senderos ah sí ahora son aquel momento del Arsenal sí sí parecima son en el momento pero bueno después se quedó ahí nomás ya vamos a hablar un poco de lo que fue el mundial de Francia del mundial que tuvo Zidane pero Francia no empezó nada bien aquel mundial no sé si vos te acordás arranca empatando los dos primeros partidos con Suiza y Corea además Suiza gana aquel grupo y ya sin Zidane en el último partido logra ganarle a Togo para clasificarse ahí como segundo claro 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 y ya por último el último grupo que teníamos a España que era el grupo H a España Ucrania Ucrania de Shevchenko Túnez y Arabia Saudí sí España que le toca bueno un grupo bastante accesible digamos una gran España sí una gran generación de España que bueno lamentablemente le toca la mala suerte de enfrentarse a un francés que había arrancado dormido al principio pero que despierta a partir de octavo y bueno España gana con toda la autoridad su grupo pero se termina despiendo en octavo final sí un Francia que combinaría el Mundial del 98 un par de bases con bueno ya la la aparición de una nueva generación que después no le iría también hasta el Mundial 18 pero bueno ya contaba con Frank Ribéry por ejemplo sí como decía había varios del Mundial del 98 todavía con Bartés Lian Turam Henry Zidane y bueno la aparición de algunas nuevas figuras como Ribéry estaba bueno Vidal joven bueno 13 que estaba en el 98 13 que también en el 98 y Eirá claro creo que Maluda también va a este Maluda claro Maluda también le hacen el penal a la final claro y ya pasando octavos que bueno nos dejaba como decía con el primer choque que obviamente si lo tomamos por orden sería Alemania que bueno le tocaba enfrentar a una dura Suecia pero pasa con 2 a 0 contundente y bueno y Argentina Argentina México que nos dejó todo con el corazón en la mano en Leipzig ¿no? donde arrancamos flojos y después el gol inolvidable de Maxi Rodríz sí un México de la golpe que nos juega un partidazo que ya ves sí después explica cómo habían preparado su partido todos los estudios que tenían sobre nosotros y la verdad que fue un partido chivísimo y a nosotros nos cuesta mucho mientras Messi en su tiempo tienen bastante buenas intervenciones claro bueno Messi se podría decir que cambia un poco el partido y es algo que después no pasa contra Alemania que no lo pone una duda que queda de ese partido con México si era quien había sido el autor del empate de Argentina porque algunas crónicas se lo dan a Crespo y otras lo dan a Borgetti en contra pero bueno yo particularmente se lo noto a Crespo el gran equipo de aquel aquel de México jugaba Rafa Marquez jugaba Sánchez el arquero el gran Rafa Marquez Karel Borgetti ahí quería Karel Borgetti jugaba sí Karel Borgetti Karel Borgetti que selección boludo que claro igual estamos hablando de como nos prepara Lavolpe el partido que chivísimo bueno un Lavolpe que no solo trabajaba en fútbol sino también la motivación recordemos que Lavolpe había sido campeón del mundo en el 78 y antes de este mundial antes de que empiece cuando ya estaba en Alemania la selección agarra su medalla y la funde creo que en anillos y le da a cada uno de los 23 jugadores o sea su medalla fundida en anillos para demostrarle el esfuerzo que venían haciendo después después está la después está le preguntan a Mascherano y Mascherano le dan abrazos a la golpe un equipo un equipo de periodistas muy random que va no sé si se acuerdan que va Bilardo va el Bambino también que le gritan cosas en el aire es una el periodismo argentino en ese momento estaba Niembro obviamente con la última palabra época de Fox Sports total del viejo Fox Sports y bueno la golpe yo ni en pedo fundo mi medalla de campeón se la tengo hasta que me entierren con ese claro por supuesto son decisiones diría Miguel Ruz sí y bueno pasamos a México y lo cual después tocaría Alemania en cuartos del otro lado vendría a Italia que le gana a Australia con ese gol de Totti agónico muy polémico también le gana a Italia a Milton 94 que cobra una falta contra Grosso ahí medio durosa y Totti cambia por gol sí y que ya empezaba Italia a decir bueno pasó Italia y hay que tener cuidado y encima le tocaría Ucrania en el cuarto lo cual ya era favorito incluso en cuartos también uno cree que venía a dejar afuera a Suiza por 3 a 0 Suiza que llega hasta octavo de final sin recibir goles en ningún partido pasa que el grupo con Francia Corea y todo sin goles en contra y empata con Ucrania en octavo 0 a 0 tenían bien los penales pero bueno creo que es la única selección en no recibir goles en ningún gol en el Mundial y la racha del arquero Schubert Buehler creo que es la más larga en el Mundial o una cosa así el dato es sobre Suiza que a pesar de todo eso termina perdiendo por penales contra Ucrania sin meter ninguno en la tanda que loco que bueno por eso el 3 a 0 de Ucrania que le tocaría Italia en cuartos y de ahí bueno en Stuttgart jugaban Inglaterra Ecuador en lo que todos recuerdan un partidazo el vómito de Beckham antes de hacer gol y el 1 a 0 y también el Portugal Holanda que se conocería como la batalla de Nuremberg no sé si querés hablar un poco de lo que fue eso bueno la como voy a decir la batalla de Nuremberg termina ganando Portugal 1 a 0 gol de Maniche creo es el partido con más amarillas el partido con más tarjetas creo principalmente y el partido con más amarillas en la historia del Mundial fueron 16 amarillas y 4 rojas está loco impresionante eso es lo que me gusta hacía a mí en el FIFA cuando ya voy perdiendo estoy en el gimnasio creo que en Holanda en Holanda echan a Bularus y a y a Heitinga y por el lado de Portugal no me acuerdo bien pero creo que Deco uno lo ha expulsado se dieron se pegaron todo el partido Cristiano también lo castigaron bastante bueno como te decía termina ganando Portugal finalmente 1 a 0 que loco que loco tanto ha molestado y las expulsiones también una locura imagínate 16 amarillas no sé si habría estado equilibrado pero si son 8 por equipo está el 75% de cada equipo ha molestado y nos vamos a Dortmund donde bueno Dortmund era el estadio con más capacidad de este Mundial que tenía casi 80.000 a la final en lo limpio estadio van casi 70.000 y un dato equivocado del Mundial pasado sobre el aforo al final en la que más aforo tuvo claro el maracanazo con casi 200.000 personas incomprobable y después es como el debut de Maradona en Argentina después la que más tuvo fue el estadio Azteca en el 86 con casi 117 disculpa Matías acá tenemos un invitado especial no sé los conocen buenas noches bueno con el vi con el vi el Argentina México como una voz te acuerdas de algo divino que cogía de horto mandó los alemanes ahí está recuerda siempre el millón Matías ¿se usa o no se usa machete? yo sé que vos me vas a conectar si pero bueno es bilardismo puro eso habla de un estudio previo también o sea los tipos ya en ese momento como que se lo ha castigado el vago acá nosotros imaginate orgullo herido ¿cómo no van a cómo otra persona va a ser más astuto que un argentino que viene una cosa así como un alemán así más sí sí bueno pasados dos o tres años y ya todos los árboles lo empiezo a hacer y sí bueno el machete alemán que está guardado en el museo del fútbol alemán en Dortmund y y vos y el patón ¿cómo te acuerdas el gol de Maxi Rodríguez? el gol de Maxi Rodríguez surda hacia el ángulo y uno de los mejores goles de todo el tiempo ¿no? sí bueno fue aparte era era después de ya había terminado el partido el tiempo extra todo una cosa bastante ahí y van a haber elegido el mejor gol de su mundial sí puntualmente Matías no crees que esa sea una selección pero muy bien preparada muy bien puesta muy no sé la mejor que yo vi posta ¿no? ha sido muy muy buena no había muchas individualidades pero había muy hasta hasta hoy o sea la escaloneta hoy la iguala la escaloneta sí 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 pero ese mundial era era todo te podías salvar cualquiera mezcla mezcla con juventud con experiencia sí después hay un punto ahí no sé si te acordás de cuando sale estoy yendo al punto flojo ¿no? cuando sale el pato Abondancieri te ponías que encima ya había todo una se lesiona después entra Leo Franco nos empatan el partido y perdemos el final y ya incluso se decía antes como que no nos toquen Abondancieri se decía incluso vamos a perder cuando Abondancieri no está en la cancha no y además además era penalero incluso bueno el Divo el Divo dijo en la nota hace poco y muy querido por todo ¿no? sí todo el espectro sí que era muy tivo además había recibido la puñetada de Gallardo eso la hipotanizada la discusión de Diego Villar con Abondancieri así con la mano es garquero es garquero sí sí te digo que ahí me están apurando que me traigo para tirar de las cartas así que dale bueno gracias hermano un abrazo grande te espero videos ya más prontitos ¿no? sí con esto vamos arriba enorme enorme participación igualando aquella de Brian ahí al par sí 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 ahí igualando bueno hablando de Abondancieri ya hablaremos igual de ese partido ¿no? pero hace poco en una nota el Divo dijo que es increíble como ahora él ve que los niños dicen atajo el Divo y él decía atajo el Pato o sea el Pato más allá de Boca era como como un ídolo popular que en parte ahora es que lo está haciendo Julián Álvarez también de una u otra camiseta y son todos nosotros que éramos teníamos esa edad de jugar en la calle en el colegio todo que lo usamos a él como referencia ¿no? sí, sí y después bueno tenemos el Brasil-Gana donde Ronaldo se convierte en máximo goleador de la historia de los mundiales está ese momento sí Brasil-Gana no se juntó a través de los partidos Brasil 3-0 Gana no fue un mal partido para nada no pero bueno pero bueno es como que le fallaba le fallaba la definición no están bien de cara al arco digamos y bueno y Brasil contundente tiene ganado 3-0 uno de Ronaldo que con ese gol supera en ese momento a Ger Müller y se convierte en el máximo goleador de la historia de los mundiales y creo que hasta hace un gol cafu al final sí, sí la bicicleta de Ronaldo al arquero no sé si era Barry ya sí creo que era Kingston el arquero ah, Kingston Kingston superando a Ger Müller en Alemania algo que después le pasaría a él claro que después en Brasil mirá o no Ronaldo supera en Alemania a Ger Müller y Closes supera a Ronaldo en Brasil sí, sí, sí con Ronaldo en la tribu bueno y Ronaldo ¿a qué número llegaba? a 15 ¿no? a 15 Ger Müller tenía 14 antes había 14 había hecho 10 en México 74 y en Hannover Francia le ganaba 3 a 1 a España si mal no recuerdo lo dirige Lison de ese partido que bueno es tremendo tremendo partido que Francia ahí despierta Francia ¿no? y ahí empieza el Mundial de Zidane claro, claro que Francia empieza a mostrarse como candidato sí, porque a ver yo me acuerdo que los pronósticos daban a a España ¿no? porque venía de liderar el pomo del grupo Francia viene con muchas dudas lo que decíamos había empatado dos partidos en el grupo Clavier Clasico a segundo pero bueno con la enorme jerarquía que tenía entre los jugadores sobre todo Zidane le pega un baile a España y gana el primer cuarto fue aquel Alemán y Argentina en el Olympia Estadion de Berlín ya estuvimos adelantando un poco pero Argentina arrancaría muy bien un pase del centro de Riquelme al gol de Ayala que en nuestra ciudad donde somos se corta se corta el cable o sea mucha población o la luz el cable porque yo tenía DirecTV y lo veo yo tenía DirecTV y lo veo al gol y después o sea prendo y justo cabecea a Ayala a Ayala le dedica a Román el gol y bueno Pekerman saca Riquelme selecciona Bondancieri entra Leo Franco gol de casualmente Closet y bueno todo lo que ya conocemos Messi no entra termina entrando Tevez termina entrando Cruz y bueno lamentablemente quedamos afuera por penales donde ya contamos Lehmann y bueno Lehmann que tenía el machete que igual Lehmann era muy bueno en penales o sea le había atajado el penal a Riquelme antes se acordaran en Semi de Champions era bueno y bueno tenía el machete Lehmann y tapa los penales machete que como decíamos estaba en un museo hoy en Alemania y quedamos afuera un partido muy doloroso para nosotros sobre todo porque por cómo veníamos cómo veníamos jugando el equipo que teníamos no es que no solamente se esperaba más sino que estábamos para más veníamos teniendo un gran mundial como te decía aquella imagen famosa de Messi sentado sin poder entrar hace poco habló un poco con Fre dio una nota en la radio sobre esa situación y dijo que Messi estaba lesionado en aquel partido pero bueno Pekeman eligió afrontar la responsabilidad de no haberlo puesto antes que dar a conocer esa noticia cuando es algo capaz que no lleguemos a saber bien qué pasó el primer mundial de Messi puede ser el último con un factor común que es Lionel Scaloni estando en ese plantel también entrando contra México un viajero en el tiempo Scaloni estuvo en todos los momentos si así es Scaloni que es el único hasta ahora que dirigió y fue compañero de Messi pero qué pasa si retorna o no alguien que viene al Barcelona si puede cumplir con esos Xavi también pero bueno Scaloni el único que pudo cumplir con ese placer fue ese privilegio después incluso se arma el tole tole en esa Alemania Argentina terminan una multa Maxi Rodríguez si no me equivoco fue muy triste ese mismo día en Hamburgo a poquitos kilómetros de Berlín Italia le ganaba 3 a 0 Ucrania y ya empezaba a mostrar la chapa de lo que podría ser la semi contra Alemania y al día siguiente tendríamos el Inglaterra-Portugal en un partidazo donde Cristiano discute con Rooney que eran compañeros en el United sí creo que expulsan no sé si a Rooney lo expulsan sí y ha ganado Portugal en las penales con Ricardo como era claro Ricardo que en la Euro en la Euro de 2004 se había sacado los guantes para atajar los penales y esta vez el árbitro le advierte que no lo haga pero igual la termina tapando a penales ahí y bueno termina pasando a Portugal y dejando afuera en Inglaterra que volvía a parecer candidato como decíamos pero bueno sin Rooney con Cristiano teniendo esa picardía después serían compañeros en el United y ganarían todo y bueno y Cristiano que bueno en esa tanda es el el que acostumbra para que el último o también es el que define esa tanda para pasar a la seminal un Cristiano muy joven y en Frankfurt tenían una de las demostraciones más grandes en un partido de un futbolista como fue el show de Zidane contra Brasil si yo creo que después de lo de Maradona contra Inglaterra y algún otro que por ahí se puede estar escapando es la entonces individual más grande que se recuerda en los mundiales si quizás peleé contra Uruguay en la semi del 70 si pero pero si en un partido fue increíble si uno hace los recortes de ese partido de Zidane es para para pararse una selección brasileña que en cuanto a nombres parecía inigualable porque era la selección hablamos en el 2002 que el plantel brasileño en el 2002 fue el que más el plantel con más balones de oro o sea con jugadores más ganadores de balones de oro pero Kaká y Ronaldinho todavía no lo habían ganado el plantel de Brasil en el 2006 era el plantel con más jugadores ya habiendo ganado el balón de oro tenían a Ronaldo a Ronaldinho y a Kaká sin embargo no pudieron pasar más allá de cuarto final una selección brasileña ya algo desgastada porque Ronaldinho venía de ser el balón de oro en el 2005 pero no ya se le había pasado su pupilla como jugador a pesar de haber ganado la Champions ese año en pesar de que es el último campeón defensor que superó la fase de grupo pero bueno no pudo con aquella Francia estamos hablando de partidos de Francia Brasil en aquella actuación de Zidane si el gol pero bueno decía que después de lo de Maradona con Inglaterra es probablemente la actuación individual del mundial o sea hablando de un partido en la Argentina si que hace la famosa jugada de pisarla con las dos pies y dar la vuelta que nosotros en la infancia la conocíamos como la vueltita de Zidane que a algunos le llaman la ruleta en Francia creo que se llama la roulette pero es la vueltita de Zidane esa de de pisarla con un pie y sacarla con el otro creo que le tira un sombrero no me acuerdo si a a Kaká creo o a Ronaldinho la descoce total incluso da la asistencia al Golden Ring si le hace sombrero uno impresionante por qué puede ser demuestra todo ahí en el Commerce Banks Arena y en un movimiento de la parte del taco quedamos si que es en posición de Kroger increíble demuestra todo ahí en Frankfurt y volvería a demostrar en la semi contra Portugal en uno de los platos fuertes que se jugarían en Múnich con otro gol para que Francia pase un a cero gol de penal claro gol de penal penal que le comete Carvalho a Enric y del otro lado del otro lado tendríamos uno de los partidos más gloriosos de este mundial que fue el Italia 2 Alemania 0 en el alargue en un Dortmund que como decíamos es el estadio con más capacidad de este mundial casi 80.000 personas lo que son los hinchas del Dortmund es increíble y el estadio ardía y bueno Alemania jugada y llegaría es el primero el gol de de Canavaro de Grosso en el relato sale Canavaro ese yo lo veo en las relicias en el relato el héroe de aquella Italia claro y después el gol del Piero que era increíble bueno este gol del Piero es el más tardío de la historia de los mundiales y en el segundo lugar si no me equivoco creo que está en aquel Alemania 2 Argelia 1 de Brasil 2014 me acuerdo que ganaba 2-0 Alemania y descuenta Argelia al final ese gol de Argelia está en el segundo increíble como arriesga del Piero porque abre el pie de fin de primera podría tener todo el tiempo el mundo y lo deja parado Aleman y bueno así Italia termina en un relato que busquenlo al relato italiano que es tremendo pura emoción y bueno teníamos final Italia-Francia repetida de la Euro del 2000 sí que sale la verdad que sale Cannavaro desde el fondo y bueno ya ha jugado jugado Alemania en ataque otro líquido ahí claro y bueno la final qué decir cantaba Shakira antes de la final en el Olympia Estadion Shakira como el Mario Sagalo de las canciones de los mundiales está siempre sí, sí, sí tremendo ambiente y bueno Italia-Francia que prometían muchísimo los dos tenían un equipazo los dos increíble que De Rossi vuelve a aparecer en esta final después de haber sido suspendido por un montón de partidos ¿no? el Tano de la Boca ingresa en el segundo tiempo y termina pateando uno del penal en la descripción sí, sí y llegaba el penal Elizondo era el único argentino claro en la final que esperamos de Argentina pero era el árbitro argentino estaban en la final y llega el penal que se iban convertida por gol para mí una de las mejores ejecuciones de la historia porque tenemos en cuenta que la final de un mundial y que el tipo la vaya a picar y encima ten el travesaño peguen adentro de las líneas peguen el travesaño y salgan nuevo es increíble sabía que era ese el momento de su carrera sí, sí y bueno con ese gol se convierte en el creo que era el tercer jugador en convertir en dos finales junto con perdón el cuarto junto con Pelé, Babá y Paul Brainer y el máximo goleador de las finales del mundo junto con Pelé y Geoff Hart creo que Babá también con Gregor Lecadown que loc algo algo la verdad increíble increíble lo de Sian probablemente entre los 10 mejor de la historia o peleando entre el top 10 en el top 5 en el top 5 bueno el gol de Sian a los 7 minutos debe verse uno de los más tempranos en finales de la Copa del Mundo también no sí no sé no me acuerdo bien en qué momento ha sido pero sí o sea ha sido ahí ha sido los 7 minutos 7 minutos bueno debe haber sido uno de los más de los más rápidos seguramente no debe haber sido bueno el más rápido es el gol de Nesken a Alemania y bueno ahí el de Sian debe estar entre los 2 3 claro y bueno después empataba Materazzi ahí rápido al minuto 19 en el 5 a 2 en el 5 a 2 de Brasil a Suecia arranca ganando Suecia creo que al minuto 4 gol de Nils Lietkong de 1 el de Sian capaz que es el tercero claro y bueno el igual de Materazzi ahí al minuto a los pocos minutos al minuto 19 nomás lo empata Materazzi y de ahí tendríamos un partido más trabado ya con el empate de Italia donde pasaría a la historia el cabecazo de Zidane al minuto 110 recién el alargue donde no se puede decir que Italia que Francia perdió por eso porque después fue a penal y tuvo la chance pero si fue algo muy curioso por lo que hizo Zidane quedando 10 minutos teniendo la oportunidad de patear el penal y bueno despidiéndose así no solo de los mundiales sino también de su selección fue el último partido en su selección y del fútbol claro claro del fútbol claro te acordes que bueno siempre se dice que el Riquelme arruina su despedida a nivel club y el Real Gran Madrid que le cambia la camiseta claro él se retira en este mundial y su última actuación en el fútbol es la que el cabezazo de las materas si esto creo que lo hablamos en uno de los episodios anteriores no sé si habrá habido algún jugador en la historia que se haya despedido en el mundial que su último el último partido de su carrera ha sido en la Copa del Mundo seguramente en un hospital es el único que tenemos un amigo que lo odia a Lizondo por eso le dice Lizonzo que topo checker porque supuestamente le avisan a Lizondo él no lo ve es una expulsión de Bar claro has contado la historia por Horacio y bueno en aquella época lógicamente no había Bar todavía y no no podían los árbitros fijarse en alguna pantalla lo que él cuenta es que el cuarto árbitro que era Medina Cantalejo Medina Cantalejo es el árbitro español que es el que dirige aquel Italia Australia en octavos si y era el anterior Mundiano Machenko era todos los partidos de la liga los dirigían Medina Cantalejo si lo que lo que él cuenta de aquella situación lo que lo cuenta como bueno riendose un poco de como en la tonalera gallega le cuenta Medina Cantalejo de lo que había pasado claro dice algo así como terrible cabezazo del Zidane Almaterazzi terrible cabezazo del Zidane Almaterazzi que si lo ves lo tienes que echar algo así la situación ahí con con el con el rey español claro bueno le dijeron muchas cosas lo que yo lo había visto en la pantalla gigante lo está lo van a echar a Zidane ¿sabes que lo van a echar? me dice Horacio me metió un cabezazo supuestamente siempre se dijo de aquella situación es que ellos forcejean la plata parada y Materazzi lo tenía agarrado a la camiseta de Zidane Zidane como burlándose un poco lo que dice después del partido te entregó la camiseta a lo que Materazzi supuestamente habría contestado preferiría que me entregues a tu hermana una la camiseta de la de tu hermana algo así bueno y ahí fue la reacción de Zidane que bueno a ver uno nunca estuvo en esas situaciones pero uno pensaría que un jugador de esa talla y en ese momento debería haberse cuidado teniendo en cuenta el contexto teniendo en cuenta el contexto pero bueno pero en el momento se dijo que la hermana de Zidane algún problema tenía nunca se quedó aclarado bien eso pero bueno algo parecido a lo que nosotros contamos y bueno y fue como la previa de los memes después porque era el chiste los franceses se dan cabezazos Zidane después hubo un jueguito que eran los Zidane intentando cabecear a los Materazzi fue como todo un circo una previa a los memes y pero como te digo Francia no perdió por eso porque después fue a penales y tuvo la chance de nuevo donde le toca fallar a Trezeguet y convirtiendo Grosso ese último penal que le daba la gloria un Grosso que después pasó sin pena ni gloria por el fútbol si bien ganó títulos importantes pero no como como principal figura el que si fue un crack y ganó Balón de Oro fue Canavaro y y bueno a Zidane que después el fútbol le dio revancha el fútbol siempre da revancha excepto que sea de boca y y pero 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 bueno a Zidane le dio revancha con creces siendo técnico que todo el mundo espera que algún momento agarre la selección francesa si si como decía me faltaba poco para el final y bueno le toca le toca a Trezeguet es el único que era después todos los demás convierten si como decía vos Grosso el héroe inesperado de Italia era como más o menos que en el mundial 2014 Marco Rojo termine siendo decisivo para titular que bueno termina siendo para pasar el rondo en Rusia digamos pero un pro que jugaban en el inter pero no era de los jugadores italiano más reconocidos si si y bueno terminamos el mundial que para mi fue uno de los mejores mundiales como un equipo italiano que su fuerte era la defensa hablábamos de Canavar con un balón de oro y una selección que recibió solamente dos goles en todo el mundial esta fue si en esta creo que tiene algún problema porque después Juan Canavar y Materazzi le decía que había recibido solamente dos goles en todo el mundial uno de Estados Unidos que había sido sacado en contra y el otro de penal el Zidane en el final claro hablamos de la principal virtud de aquella Italia era su fortaleza defensiva y encima casi lo era la ciudad sí 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 y un gran bufón también sí bufón a ver vamos a hacer un capítulo especial de nuestros dos ideales pero por ejemplo el gran estadista Mr. Chip lo pone bufón en el arco para que tengamos en cuenta un poco de los que fue un bufón en aquel mundial si un bufón que fue uno de los que más mundiales convocados fue de Dano sí ese bufón fue a cinco mundiales pero bueno no un minuto en el 98 claro y bueno una pena que Maldini no pudo salir campeón del mundo siendo gran defensor y que todavía estaba activo incluso después gana la Champions 2007 pero no lo llevan así es Maldini son de 38 años pero ya había decidido retirarse de la selección lamentablemente uno de esos jugadores que bueno no pudo coronar Maldini que casualmente es el jugador con más minutos que disputaba en los mundiales algo así como dos mil doscientos y pico muchas veces se veía Troviani de esta situación porque decía que Maldini jugó dos mil doscientos y tantos minutos y no pudo ser campeón y él jugó 45 segundos contra Alemania en la final y terminó al San Alcopa está loco y bueno para cerrar no sé cómo recuerdan este mundial vos Sanchis yo lo recuerdo como el mejor que viví por más del resultado fue el primero me acuerdo y fue para mí muy emotivo fútbol muy lindo aunque fue uno de los mundiales con menos promedio de gol porque después vendría Brasil yo a este con Brasil lo pongo en el top y no sé si a este no le gana yo me volvía loco con este mundial y todo lo que había a la vuelta o sea las figuras las elecciones que había como tan conformadas muchas estrellas bueno para mí que era mi primera experiencia consciente con el fútbol fue algo único hasta el día de hoy no encontré un mundial que me genere tanto como que me generaste el mundial sí lo mismo digo después ya fue muy abarcativo de Messi Cristiano pero en este teníamos Ronaldinho Ronaldo Riquelme Zidane Cannavaro River lo es era el gran mundial de esa generación que es algo parecido a lo que está pasando ahora también sí 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 bueno en Alemania los balas close lo que voy a decir es que esa era una generación dorada digamos claro y este mundial también se termina entre una generación dorada de Cristiano de Messi de Rimo Lewandowski sí bueno también es el último mundial de Oliver Kahn que era que el suplente de Lehmann y en el partido por tercer puesto lo ponen para que disfrute su último partido sí sí que lo termine ganando el tercer puesto a Portugal gana 3 a 1 descuenta al final Bruno Gómez creo ¿y quién sería el goleador de este mundial Closet? goleador Closet con 5 y se entrega por primera vez el mejor jugador joven y se elige creo se entrega oficialmente por primera vez el primer mejor jugador joven que se lo termina llevando en este caso Lucas Podolsos ¿cuáles son las condiciones para ser mejor jugador joven? su 21 ah en este caso en este año por ejemplo haber nacido del año 2001 en adelante ¿puede entrar en la araña? no en 2000 2000 claro por ejemplo ¿quién puede entrar? Pedri Pedri es el máximo candidato este año sin duda un año el año pasado Ansu Fati Gaby Garnacho ¿cómo? Garnacho no pero Garnacho no creo que lo lleve no va no va sí a ver por edad sí pero no creo que no hay claro también se entrega no sé si antes se daba pero el premio al mejor gol que lo termina ganando Maxi Rodríguez o sea obviamente después se hizo una revisión antes pero pero oficialmente creo que primera vez que se lo entrega también claro por supuesto sí creo que sí creo que sí él la primera vez que se entrega ese premio y lo gana lo gana aquel golazo Maxi Rodríguez sí compite incluso con otro de Argentina que era el de cambiazo que ya dijimos y creo que compite con el de Frings el de sí sí una hermosura qué mundial la verdad el balón de oro del mundial termina siendo Canavaro que también iba a ser balón de oro del fútbol mundial a fin de año siendo el tercer fútbol después o sea sin contarle el tercer jugador defensivo y gana el premio después de Ken Bauer y Matthias Sammer que eran y guante de oro me imagino bufón o el mejor arquero que también se da ahora sí y cuántos goles había hecho Closet Closet hace 5 sí o sea en Chile en ese sentido los goleadores hace 4 y después Closet o sea los 5 de Closet son los más bajos después de eso claro tremendo tremendo mundial tremendo mundial con el que viene 2010 también hermoso la famosa frase de Sanchis que empiece ya pero ya hablando del 2006 siempre te dan ganas de que llegue un mundial y no ve la hora de que llegue cuánto falta Luchito cuánto faltará debemos estar alrededor de los 130 y pico de 10 está loco que increíble ¿no? que lindo si está loco qué hermoso se abre con The Fall hasta ese momento sí la verdad que no es descabellado pensar en un semplicio y ese señor nos pueden seguir como Matías Sandoval 9 en Instagram como MS9 en YouTube en Spotify también MS9 Deportes también acá en Twitch le agradecemos un montón si lo ven ahora lo ven después que nos sigan como Matías Sandoval 9 y bueno a ustedes dos también en Twitter JSXSanchis95 ¿cómo es? JSXSanchis95 ¿y el tuyo Luchito? JSXSanchis95 en Twitter y yo a mí me encuentran como arroba Luciano Sanchi L ahí estoy subiendo los hilos de cada capítulo que vamos haciendo además de bueno diferentes estadísticas que tienen que ver con la actualidad del fútbol y también sobre el deporte en general y en mi Twitter no van a encontrar mucho de fútbol más que nada todo economía y política y política pero bueno acá tenemos público para todos los ambientes y les puede interesar mucho seguir los Jorge ahí que bueno va opinando bastante sobre la actualidad sí, sí, sí y también algunas termeadas en contra de Boca así que si les interesa en realidad sus únicos comentarios de fútbol son sobre eso en Twitter pero bueno miren esta belleza el álbum y el logo era tremendo ya también el logo fue tremendo de este mundial así que bueno nos vemos en la próxima mundial 2010 nos vamos a África Waka Waka esto es África y todo lo que viene fue un placer gracias Jorge por sumarte y bueno aguante el mundial 2006 y que proceda cuanto antes el mundial 2022 procedo gracias muchas gracias por la invitación sí, esperamos tenerte el domingo con Sudáfrica ahí estaremos para, para le tapamos los ojos y que nos diga la previa a Sudáfrica que nos diga los 23 argentinos que van a Sudáfrica con el número ¿cuál es el número? los 23 argentinos en Sudáfrica ¿en Sudáfrica? sí pero Flaco me estás matando con esto no, no lo sé y lo de Brasil lo de Brasil ¿no me dice ahí? lo de Brasil puede ser a ver, a ver, a ver tapá, tapá a ver la 1 de vida la 2 la 3 la 3 la 4 Juan ¿te acuerdas Juan? sí sí, crack la 5 Emerson la 6 Roberto Carlos la 7 Adriano la 8 K la 9 Ronaldo Nazargo la 10 Ronaldinho la 11 C Roberto uh, qué jugador la 12 el arquero suplente Rogerio Zeni Rogerio Zeni pero estoy estoy viendo si era el 12 o era el sí, la 12 de Rogerio Zeni la 13 de de Luisao ¿de qué era Luisao? la 14 era de Chris ¿te acuerdas de Chris? ah, sí sí está calificado como uno de los peores pases de la historia de Real Madrid Sí, sí, sí La 16 era de Gilberto El morochito que jugaba delante de la izquierda No es lo mismo que Gilberto Silva No, no, no valga la aclaración No confundir porque la 17 justamente Era Gilberto Silva La 18 era de Mineiro La 19 ¿Ruvinho? No, Rovinho era la 23 La 19 Bueno, déjame que salte la 19 Voy al 20 que era de Ricardinho La 21 era de Fred El mítico Fred Ah, sí No lo tenía Ricardinho Era un zurrito que había en el medio La 22 Era de Julio César La 23 de Rovinho Le falta el 19 No El milson No, no A ver, puede El milson Juan Barça Sí Puede, a ver ¿Y un niño pernambucano no va? ¿Quién? ¿Y un niño pernambucano no va? Sí, pernambucano 19 Ahí está Ahí está Ahí está ¿Qué jugador? Bueno, me estoy 20 de 23 No está mal Bien Qué crago Maestro Bueno Yo repito como hace unos minutos Mucho P6 Mucho P6 Qué maestro Ya saben, sigan ahí a todas las redes sociales A 420 Dragstore también En Instagram Para enterarse de sorteos Promociones y más Ah, sí Están Cuando normalmente hacen sorteos los chicos acá Están abriendo todos los días Ya a las 24 horas Tienen la obligación de pasar por acá Y la tiro acá como primicia Porque está Sanchi Se viene el sorteo de la 10 Argentina de Messi En las próximas semanas En mi canal Correcto Correcto Y bueno, los esperamos A partir del 24 de Agosto La figurita del Mundial Figurita del Mundial Se viene el fixture también El cumpleaños del contador El cumpleaños del contador El 29 del mes Que está por empezar Ahora en unos minutos Explota todo Ese es primicio también Dice Me contó anoche No sé si en un estado De completa seguridad Pero dice que no va a trabajar En toda la semana Los veo Los veo Un abrazo Estamos bien Un abrazo Un abrazo